Hola, ¿qué tal? Si tu celular no carga con ningún cargador, pues este es el video correcto. Antes que nada, déjame decirte que este es un canal dedicado al servicio técnico profesional en reparación de celulares. Vamos a ver qué ocasionó que tu celular no cargue, qué hacer para solucionarlo y qué hacer para evitar que vuelva a suceder. Y lo mejor es que con herramientas o cosas que tienes en tu casa o que son muy fáciles de conseguir. Así que... Este ejemplo se realizará con un celular de marca Huawei, el cual no carga con ningún cargador. Este método funciona para cualquier tipo de pin de carga, ya sea tipo C o B8. Utilizaremos una aguja fina, cualquier tipo de cinta adhesiva, cualquier cepillo o pincel, diluyente o tíner, para limpiar ya sea por poca humedad, por ejemplo, el sudor, ya que en ocasiones colocamos el celular en lugares de nuestro cuerpo. También por suciedad, pelusas que pueden estar en lugares donde guardamos el celular, otro ejemplo, los bolsillos de los pantalones o bolsos. Ten en cuenta que hay muchas causas para que se obstruya el pin de carga. Voy a probar con un cargador en buen estado para que se vea que este celular no carga. Esto es una solución para antes de ir a un taller. Tratar de darle mantenimiento en casa. Aclaro que si tu celular se mojó mucho, probablemente sí tengas que ir a un taller. Primero vamos a asegurarnos que el plástico que está dentro del pin esté firme. Con una cinta vamos a cubrir los alrededores del pin. Y con la aguja empezaremos a limpiar. Como se puede ver aquí, hay pelusas. Aplicaremos diluyente y con el cepillo limpiaremos muy bien. Antes de probar esperaremos 3 minutos y si no carga el celular repetiremos el procedimiento. En este caso, sí funcionó. Pero si a ti no te funciona, ya tendrías que llevarlo a un taller.